Niño, este David. Y yo me callaría. ¿Eres si es de Fernando? Me he enamorado de la cocinera. Te vamos a echar mucho de verdad. ¿Cuándo ha que yo? Carmen Palermo. Nicolás. Carmen y su hija están de paso en un hotel, pero quiero que se queden aquí. No, no quiero entrar en esta casa como la hija del amante del dueño. No estaría cómoda. Fernando, perdona que te moleste, pero tengo que decirte algo muy importante. No sé si el hijo que es, pero es tuyo o de David. Busca un cocinera, ¿verdad? Sí. Bienvenidas, están buenísimas. Yo le ofrezco la presidencia del banco. Por eso, quitamos de en medio a su hermano Fernando y usted ocupa su puesto. Creo que le gusta a Fernando. Ni se te ocurra. No debí dejarte sola. Sabía, es ella. Es mi madre. Me parece poco que nos hayamos enterrado de que Carmen es la madre de Ana. Joder, es un bombazo. Bueno, pues a lo mejor no es el único bombazo. Antes de casarme con tu padre y de tenerte a ti, tuve una historia con un hombre. Una hermana. Ha sido niño, niño. Somos hermanas. ¿Hermanas? ¿Tú sabes que antes de estar contigo estuve con tu hermano Fernando? Todo el mundo se equivoca, Ana. Y, Fernando, ¿tú sabes que después de estar contigo me casé con tu hermano David? Un error, lo tiene cualquiera. Bueno, pues que no sé si el hijo que tengo es tuyo o tuyo. Primero pincho a uno, luego pincho al otro. No entiendes, es una cuestión de confianza. ¡Ven un sobre! Esta ya me... ¿Es del laboratorio? A ver. ¿Pero es de verdad que Fernando es el hombre de tu vida? Pues sí, estoy segura. ¿Seguro? Que sí. Estas cosas ya te he dicho que es el amor de mi vida, ¿no? Porque yo también le quiero. Tu decisión dejará fuera del control del banco a la familia Hidalgo. Lo sé. Se están besando. No es tu marido, Ana. No lo es. Claro que no es tu marido. ¿Estás celosa de Silvio y Fernando? Firma. Debes saber algo acerca de tu madre. ¿Pero qué es lo que pasa, Nicolás? ¿A por qué no le dices que sí a Nicolás? Ya sabe. Pero si me queda muy poco tiempo. Me lo podías haber dicho. No quería que te pusieras triste. Espero que encuentres a tu otro hijo antes que lo encuentre yo, si no quieres que me lo cargue. ¿Qué pasa? Que ha vendido las acciones del banco. Su billete, señor Hidalgo. Gracias. No pude evitar ver el resultado de los análisis. Yo soy el padre. Ese niño es mío. Fernando. Me haría usted el inmenso favor de ser mi esposa. ¿Hijos? Sí, tus hijos. Están abandonados, desatendidos, solos. Por favor, Bruno, llame a la agencia para que seleccione una niñera para entrevistarme con ella. Es muy urgente. ¡Niñera! Ana. Vengo a lo de las clases particulares. Sí. Voy a casarme con Nicolás. Es lo que más deseo. ¡No! Sí. A por ellos. No volveréis a verme nunca más. Silvia. Carmen. ¿Quieres recibir a Nicolás como esposo? Sí, quiero. ¡No!